Probablemente sea otra. Sea otra, por eso. Bien, y deseamos que hoy se remite la ley de urgente consideración y que el Partido Colorado había hecho algunas observaciones. Estamos con el senador, justamente del Partido Colorado y coordinador de la bancada de ese partido, Adrián Peña. Buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, ya estábamos hablando un poco y estabas interviniendo. ¿Cómo estás viviendo esta nueva normalidad? Bueno, nos vamos adaptando. Yo creo que poco a poco, hoy escuchaba que unos datos de Montevideo están un 70%, digamos, el tránsito vehicular de lo que era antes de la pandemia. Quiere decir que poco a poco se está dando ese movimiento que vemos en la calle, pero que uno dice a veces, ¿será que lo estoy viendo yo? Entonces, digo, creo que lo más importante es saber que... Mantener algunas cosas, ¿no? Primero que si no hay obligación y si uno no está obligado a salir, lo ideal y lo mejor, lo recomendable es quedarse en la casa y luego seguir todas las precauciones y tomar todos los recaudos necesarios. Creo que es bueno que además en esas actividades que están volviendo, están volviendo de un modo diferente. Ahora para entrar al canal ya me tomaron la temperatura, ya estoy tranquilo que estoy bien de temperatura, nos higienizamos. Eso en todas las actividades, ¿no? Entonces creo que también podemos de a poquito ir volviendo a algunas de las actividades en la medida que esto sea, como anunció el presidente, organizado, evaluado, ¿verdad? Y planificado. Ahí está el aspecto de lo social también, que es donde me parece que no hay que confundir el mensaje de la necesidad de retomar algunas actividades con... Sí, de vida normal, que social. Y no juntarse, está perfecto. Eso, claro. Es ir a trabajar y cumplir sin tener más remedio. Claro, festejar un pleario. Y trabajar, básicamente. Claro, porque justamente, esas son las cosas que se pueden ir recuperando, pero no la juntada, no la aglomeración, no el asado. El asado del 1 de mayo, ahora que cae viernes, iba a ser muy centavos. Es un tema de responsabilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes. Creo que venimos bien, ¿no? Uno toca maderas y patas cuando dice esto, pero la famosa curva, la aplanada, que se yo, no venimos dentro de un rango razonable, entre comillas, para lo que está haciendo a nivel global. Sí, pero creo que ese mensaje... Pero creo que hay que tener mucho cuidado, porque el mínimo descuido, lo que decías recién vos, que te admiro cómo lo explicás, porque a mí no sabía cómo explicar eso de que un 1,1 dispara lo otro, que nadie me entendería seguramente, pero lo que quiere decir, básicamente... A conmigo tampoco le decimos mucho. Con compañeros como... No se puede, no se puede. No, pero, ¿qué quiere decir? Que no nos descuidemos, que mantengamos la guardia, que tengamos cuidado, que en lo mínimo esto se puede disparar. En lo mínimo esto se puede disparar. Si la actitud responsable de cualquiera puede modificarla de un país. Y que tengamos cuidado. Ahora uno, en estos días, a mí me entra como un poco de miedo decir que esto no se nos escapará. Cuidado, eso es bien importante. Por eso quería insistir en que estas dos o tres semanas donde se ha visto que retomamos la actividad, no nos haga pensar, por ejemplo, y hago hincapié de vuelta, el fin de semana que viene, el 1 de mayo, cae viernes. La viven va a ser muy tentador para mucha gente. Bueno, ahora que ya arriba vamos a volver a juntarnos, vamos a hacer un asado, vamos... Y me parece que no, que todavía eso... Mucho cuidado, mucho cuidado. Van 12 personas fallecidas, es un número. Verdad, detrás de eso son 12 historias de vida, 12 seres humanos, 12 uruguayos que muchos conocimos. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Hay gente muerta por esto. Entonces, y va a seguir pasando. Entonces, creo que esa responsabilidad, ese llamado a la responsabilidad, es bien importante. No al miedo, no al extremo, no a la sobreinformación. Ahí han hecho un trabajo muy bueno. Creo que el Uruguay puede estar orgulloso de sus periodistas, porque alcanza con informarnos a nivel nacional para tener toda la información necesaria. Y eso es un valor importante en estos tiempos. Muy importante. Y Adrián, y hablando de todo esto y la pandemia, ¿es el momento para la discusión de la ley de urgente consideración? Bueno, en el marco de lo que estamos hablando, sí. Sí. A ver, además de la cuestión sanitaria, el Uruguay tiene un montón de problemas, ¿no? Esos problemas no son los que no han desaparecido, sino que se van a amplificar. Problemas de desempleo, problemas de seguridad, problemas de la educación. Eso se va a amplificar como consecuencia de esta crisis sanitaria. Entonces, nosotros tenemos que ir avanzando, en los planes que tenía el gobierno originalmente, para tratar de dar solución a esos problemas. Y las herramientas que contiene la ley de urgencia son herramientas que el presidente y el gobierno entienden necesarias para poder encarar esas transformaciones. Creo que están dadas las condiciones, porque en el Parlamento Legislativo ha habido, desde el primer momento, muchos recaudos desde el punto de vista sanitario. Se está planificando cómo será este tratamiento, en una sala grande, vamos a estar separados, podemos recibir las delegaciones. Y el Parlamento sigue trabajando y puede seguir, tiene las condiciones. Igual, más allá de las condiciones... No es, digo, no es un frigorífico donde están unos al lado del otro, no es... Acá se puede organizar el trabajo de forma tal de cuidar los sanitarios. Y después... Hablaban del tiempo también, algunas de las consideraciones que tenían como para decir, era el tema del tiempo, precisamente hablaban de pocos minutos para senadores, incluso menos para parlamentarios. Sí, incluso el diputado Horacio... Bueno, pero eso es una cuestión general de la ley de urgencia. Claro, pero por la cantidad de artículos. Mirá, el diputado Horacio... Bueno, está bien, pero no tiene que ver con la pandemia. No, está bien, pero... No, está bien, dejame hacerte la cuenta... Era igual sin pandemia. La cuenta de Twitter que hacía él decía, los senadores van a tener 21 minutos para discutir cada proyecto, y los diputados, 14 minutos. Esto es en cualquier ley de urgente consideración, pero no porque, digamos, depende de la cantidad de artículos. A esto se suma que el normal funcionamiento es verdad que está alterado. No sé si van a ser los mismos los ritmos que les permitan recibir comisiones. Sí, vamos a trabajar como una ley de presupuesto. Vamos a trabajar de las 9 y media a las 5 o 6 de la tarde con un receso de una hora para el almuerzo, de 1 a 14, no sé exactamente, de 12 a 1, cómo se va a marcar. Pero ese va a ser el ritmo de trabajo, de lunes a viernes, y se van a recibir sí las delegaciones y aquellas que no puedan venir las vamos a escuchar por videoconferencia. Se está estableciendo la forma. Lo dijo al pasar, pero ¿se cambió la sala donde se reúnen las comisiones para que sea más amplia o algo? Bueno, estamos usando la sala 17, que es la sala para estas reuniones, que es la sala en que se trata generalmente el presupuesto. Es una sala para unos 100 legisladores, alguno más. Es amplia, hay posibilidad de distancia. Acá vamos a hacer 15, así que tenemos espacio suficiente. El distanciamiento lo cumple. El distanciamiento está cumplido. Yo digo, me parece que es importante además porque nos va a permitir tener allá por agosto la herramienta votada cuando estemos pensando sí efectivamente en cómo comenzamos a salir, si todo anda bien, de esta situación. Entonces esas cosas son importantes tenerlas. Y después una cosa importante que tiene que ver con los tiempos parlamentarios, pero no olviden que el 30 de junio entra la rendición de cuentas, que además hay un plazo establecido para el presupuesto nacional en el cual hay que trabajar y es la ley madre de todo gobierno. O sea, esta ley es muy importante, quizá la más importante, la LUC, pero el presupuesto es la ley madre de todo gobierno. Y también se vota este año. Que no se pisen las dos discusiones. Pueden solapar los tiempos. Yo creo que es oportuno. Pero además, esta ley la venimos discutiendo desde enero. Esta ley la venimos discutiendo desde enero. Porque en enero se presentó el borrador. Todos pudimos opinar. Nosotros hicimos un trabajo muy intenso en el partido de Colorado. 19 equipos, técnicos, políticos. Hicimos una devolución. El mamotreto, me decía Argimon, que le entregamos como devolución del partido de Colorado un mes después, en febrero. Y luego aparece ya hace unos días el texto definitivo. Y ya venimos trabajando todos en eso. Nosotros ya tenemos nuestro análisis pronto. Se lo entregamos el lunes. Se lo entregaste a Argimon. Se lo entregué a Beatriz, hermano. ¿Y esa cuánta soja tenía? Muchas menos. Muchas menos. Que es lo que no se dice porque no es noticia. Pero la noticia es que tenemos un alto grado de acuerdo en lo que es el proyecto final de la ley de urgencia. Yo diría que más del 90%. Nosotros ahora entregamos 8 o 10 prioridades que queremos atender. Y unos 40 artículos en los cuales no es que no los votemos, sino que podemos, a nuestro juicio, mejorar, cambiar la redacción. Pero creo que hay un alto grado de acuerdo. Y al partido de Colorado incluyó muchísima cosa en este documento, sobre todo en seguridad y en educación. Está permeado de partido de Colorado este proyecto de ley que a nuestro juicio es muy superior al borrador original. Ahora hablamos de esas modificaciones. Pero el tema de que se discuta la ley, más allá de que estén las condiciones sanitarias, también puede dar otros dos efectos. Uno me parece que es que el Uruguay pierda el foco un poco en que estamos en una emergencia sanitaria, emerjan otros temas. Claro, que la conversación pase a ser otra. Que la conversación pase a ser otra y haya un descuido quizás en lo que tenemos que seguir, que hablábamos antes. Y lo otro, también va a aparecer inevitablemente una crispación política porque hay temas muy polémicos, va a haber un choque político partidario, que es lógico y que tiene que ser razonable, pero que no sé si no es lo más conveniente en este momento en que habría que tratar de mantener una unidad para enfrentar también este momento. Lo que pasa es que nunca la respuesta puede ser la inacción. Es decir, hay que actuar. Un gobierno tiene que ser acción, tiene que ser tomar decisiones. No podemos estar en este Estado de manera indeterminada. Hay que comenzar a actuar y hay que comenzar a tomar decisiones. Es decir, creo que va en el marco de todo este proceso. Y bueno, la discusión política se dará. ¿No se podrían achicar los temas, por ejemplo, decir esta parte de ley de urgencia porque, por ejemplo, las cosas que dice la rañaga para la seguridad pública es necesario y quizás sea urgente y hay cosas menos urgentes? Bueno, nosotros, por ejemplo, alguna cosa proponemos sacarla, es parte de la devolución que hicimos, por ejemplo, lo que tiene que ver con desmonopolización de combustibles, que no es un tema al que nos opongamos en el fondo, pero nos parece que como no está en el acuerdo por el país y como además solo ese tema llevaría un mes, dos meses de análisis, porque es un tema muy complejo desde el punto de vista técnico y hay que analizarlo todo muy bien, y un paso en ese sentido es muy importante, perfectamente es un tema que se puede tratar aparte. Lo de la UCEC también proponen no votarlo, ¿no? No estaba... No, lo que nosotros... Hay dos artículos que tienen que ver con unos cambios en telecomunicaciones que nos parece oportuno también tratarlo por fuera de la ley, en el marco global de temas que tienen que ver con las telecomunicaciones. En el fondo estamos de acuerdo, básicamente es compartir la infraestructura que hoy tiene Antel, pero nos parece que hay que así tener cuidado, también son temas muy técnicos, esto lo he hablado básicamente con técnicos en la materia, no es un tema político, donde la redacción tiene que ser muy fina y tenemos que asegurar que se pueda mejorar en cuanto a las prestaciones, los servicios, bajar los costos, pero que también Antel quede resguardado. Entonces vamos en la línea, pero eso quizás lleve un poco más de tiempo el análisis, ¿no? Bien, de la aventura que va a estar en la comisión del Frente Amplio, dijo que lo primero que se va a dar en el Parlamento es la discusión de la constitucionalidad de la ley y la conveniencia de la misma, esto se lo dijo al diario del país. Y sobre esto el Frente Amplio además habló con el constitucionalista José Corceniak, dijo que una solución justamente es desglosarlo urgente y lo resto estudiarlo aparte, porque dice que acá se tratan casi todos los temas del país, no es solo formalmente constitucional, sino un verdadero exabrupto jurídico. Bueno, nosotros creemos que el proyecto perfectamente encaja en la definición de esta herramienta, que es una herramienta que se creó allá por el 66 y es una que prevé justamente poder abordar varios temas en un único proyecto de ley, eso lo tenemos muy claro para nosotros, en cuanto a la forma es perfectamente constitucional y esa discusión evidentemente la daremos, el Frente Amplio lo ha anunciado, la primera discusión va a tener que ver con el carácter urgente de esta ley. Y bueno, lo vamos a dar allí sin duda el debate en el Parlamento porque creemos que es constitucional naturalmente y es una herramienta muy útil y en este tiempo, en este momento que no estaba lo que no existía el primero de marzo, hoy es aún más útil la herramienta. O sea, en general no es no votar ninguna, sino es cambiarle algunas cosas, lo que ustedes proponen. Nosotros sí, nosotros básicamente, te diré que sin ser eso de la desmonopolización de los combustibles y alguna cuestión vinculada al Código Civil, donde nos parece que ese tema también, no porque estemos en contra, debe tratarse por fuera de una ley de urgencia, lo demás, tenemos reparos sobre algunas cosas, pero se solucionan. Por ejemplo, nosotros creemos que hay alguna creación de cargos, asignaciones de recursos que deben ir en una ley presupuestal, es una cuestión de forma, no pueden ir en una ley de urgencia. Entonces decimos esto, lo acompañamos, estos directores que Jorge Larrañaga está pidiendo, la Dirección de Seguridad Rural, por ejemplo, los creamos, pero en la rendición de cuestas es una ley presupuestal. Es el artículo 86 de la Constitución que establece que cada vez que se crean cargos o asignaciones presupuestales deben ir en una ley de presupuesto, en una ley común. Entonces, nosotros estamos votando eso, pero no en la LUC, por ejemplo. También nos parece que la cuestión de este derribo de aviones debe ser encargada al Poder Ejecutivo, no al Presidente de la República, es una tradición en el Uruguay, las decisiones son del Poder Ejecutivo, hay una cuestión conceptual de fondo ahí. También, y nos oponemos a la creación de órganos en la Presidencia. La verdad, sí acompañamos la creación de la agencia de evaluación, de la agencia de compras, acompañamos el fortalecimiento de la Secretaría de Inteligencia, pero no nos parece que el lugar sea Presidencia. Esta es una vieja postura del Partido de Colorado, fuimos muy críticos los últimos 15 años de ese arbolito de Navidad que era Presidencia y que le agregaba Chirinbolos cada vez que podía al Frente Amplio. Criticamos eso siempre, hoy nos mantenemos coherentes con esa posición. No corresponde a Presidencia. Presidencia es un órgano de competencias acotadas, y no tiene control parlamentario. Entonces, nosotros queremos que estas agencias dependan de algún ministerio, de algún inciso, y con eso lo estamos votando. Es decir, hay varios temas que se destraba en esta conversación que vamos a comenzar entre los socios de la coalición en un rato, y yo creo que pueden salir. O sea que no veo, como decía al principio, que tengamos grandes diferencias. ¿El Partido Colorado va a votar el desafuero de Marín y Ríos? El Partido Colorado va a estudiar el caso. Lo denunciamos antes de la jornada de ayer, donde hay un cambio allí, porque se suponía que Marín iba a pedir su desafuero. Y Marín ayer lo que pidió es que se trate el tema. Nada más. Que la comisión ahora resuelve que iba a quedar después la LUC. La comisión acordó, porque somos prácticamente los mismos los que estamos en la Constitución y códigos que los que vamos a estar representando a la coalición en la ley de urgencia. Además, por este régimen que va a tener el tratamiento de la ley de urgencia, tampoco van a funcionar las demás comisiones del Senado, mientras se trate. Lo primero que vamos a tratar en Constitución después del tratamiento de la LUC es el desafuero de Marín. Ahí tenemos nosotros el expediente judicial que en mi caso lo tuve ayer recién. Y comenzamos a analizar primero el expediente judicial. Y luego habrán más elementos, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que lo que veo yo en este tema es que a los ojos de la ciudadanía hay un pedido de la justicia de procesamiento, porque el fiscal lo que está pidiendo es eso, cuyo expediente y el pedido de procesamiento del fiscal hemos conocido y desglosado en la prensa. El caso está por parte de la opinión pública conocido al detalle qué es lo que ocurrió. Y el Parlamento sigue postergando que la justicia trate a esa persona, que es Guido Manini Ríos, como un igual ante la ley. Hay varias cosas ahí. Yo sé que los legisladores tienen justamente no privilegios sino protecciones en ese sentido. Claro, que no haya una intencionalidad política detrás. Pero parece difícil encontrarla acá en el proceder del fiscal. Lo primero es que el pedido de desafuero llega a la legislatura anterior. La legislatura anterior no lo trata y ahí se dio la discusión si nadie pidió el desarchivo, si correspondía el archivo, si no correspondía. La conclusión final tomada ayer es que no correspondía archivo porque no era un caso de un legislador. Por lo tanto, esa teoría quedó por el camino. Y el pedido tiene vigencia. Primero, a eso se le suma la comparecencia ayer de Manini. Entonces, formalmente, desde ayer, nosotros tenemos el tema arriba de la mesa. No lo podemos tratar en los próximos 45 días porque viene la luz. Sí hay un compromiso de todos de tratarlo inmediatamente después. Y lo pidió el mismo Manini. Quiere celeridad en el trabajo con respecto a esto y todos la queremos. El Frente Amplio lo quiere, lo quiere el Partido Curado, el Partido Nacional, quiere tratar cuanto antes este tema. Todo esto en el marco de la normalidad que decía Leo recién. O sea, nosotros habíamos comenzado a formarla. Esta comisión no se había formado. Ah, pero si hay capacidad de tratar la LUC en estos tiempos, que no haya capacidad de tratar a la vez también el pedido de desafuero. Bueno, a la vez te diría que es muy difícil porque vamos a estar todo el día en la otra comisión, pero además es un tema importante y delicado. Sí, sí, la LUC también. Ambos. Entonces, es un tema... Si el Parlamento, vos me estás argumentando que puede trabajar con normalidad como para tratar la ley de urgente consideración, que considere también el desafuero. Como que fuera un artículo más de la ley, yo qué sé. No, pero no es un artículo más. No, ya sé que no es un artículo más. Por eso mismo me parece importante tratarlo. Y lo vamos a tratar. No podemos hacerlo a la vez por una cuestión material. Para eso sí, materialmente no se puede. Es como que vos tengas un programa acá y a la vez en San Andrés. No, pero te das cuenta que el Parlamento tiene condiciones materiales para tratar una ley de 600 artículos en 45 días y no un tema más que es el expediente fiscal. Pero la comisión... Que está hace seis meses ahí, además. La comisión de constitución tiene nueve miembros. Sí. Y siete de ellos estamos en la comisión de la LUC. Entonces no tenemos cómo tratarlo físicamente. Está bien, pero otra vez... Si pudiéramos lo tratamos ahora. Hay argumentos desde noviembre o desde octubre que fue el pedido de procesamiento, argumentos prácticos, de forma... Y el tema de hecho para la ciudadanía sigue ahí posponiéndose. En un caso que es grave, no solo por la eventual responsabilidad de Manini, sino por la de Presidencia también, ¿no? Sí. La responsabilidad que Presidencia pueda tener en ese tema. Nosotros ingresamos en marzo, ¿no? Sí. Y pasó lo que pasó. Seguramente todo el mundo tenía interés en tratar este tema antes. No se dio porque pasó lo que pasó. En febrero, ¿no? El 15 de febrero. Sí, el 15 de febrero, que no hubo sesiones en todo febrero porque la ordinaria es en marzo. Simbólicamente asumimos el 15 de febrero y en marzo comenzamos a sesionar y apareció este tema, ¿no? El tema lo habíamos manejado en coordinación del Senado e íbamos a ver en qué estaba el expediente. La vicepresidenta había pedido este informe que conocimos ahora. Ahora resulta que pasó todo lo que pasó y ahora quedó para después la LUC. No era la idea, no era lo que nos habíamos planteado. Porque todos los actores quieren que esto se trate cuanto antes. Ahora, el tratamiento no es un tratamiento menor. Estamos hablando de los fueros de un legislador, nada menos que de un senador. Y no cualquiera. Y no cualquiera. Tenemos que estudiar el tema. Ayer tuvimos acceso por primera vez nosotros al expediente, ¿no? Nosotros lo que sabemos del caso es lo que ABR informó. Yo sé eso. Porque seguí todo el tema, ¿no? Entonces hay que ver todo. A este expediente judicial seguramente haya que sumarle el expediente administrativo. ¿Verdad? Porque esto, el fondo del asunto es el expediente administrativo que culmina en esto. Y ahí hay eventualmente otras personas que participaron del proceso como supimos a través de los informes. Entonces, hay que analizar todo muy bien. Hay que evaluar el caso. Hay que ver si están dadas las garantías para Marini también. Son las dos cosas que hay que ver. Hay fundamentos suficientes para el levantamiento de los fueros que no son de Marini. Son de la Cámara. Eso es un concepto muy importante. Por más que Marini mañana diga quiero que... Está muy bien, es su opinión. Lo entendemos que usted quiere que le saquen los fueros. Pero el cuerpo es el que decide. Y nosotros, por ejemplo, a nivel de ciudadano, formamos un equipo de especialistas jurídicos, básicamente. Primero para analizar el expediente y luego el resto de la información que vaya viniendo. Cuando se anunció que Marini comparecía en la comisión, yo escuchaba por los medios que decían el Frente vota, estos no votan, este vota. Digo, ¿cómo saben que van a votar y no votar si nadie ha tenido acceso? Nadie ha preguntado, nadie lo ha interrogado a Marini que lo tenemos que hacer. Es su derecho, pero también yo quiero hacerles preguntas de las que me surjan del expediente. Todo ese proceso hay que hacerlo y hay que darle todas las garantías a Marini y al sistema. Es un tema institucional importante. Entonces yo creo que por ahí pasa la cosa. Hoy el partido de Colorado no está en condiciones de decir que vota o que no vota esto. Lo va a estudiar. Lo va a estudiar con estos fundamentos jurídicos e institucionales, naturalmente. Bien, Adrián Peña, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando con el director del Hemocentro de Maldonado, con Jorge Curvelo. Les decíamos la semana pasada...